Más de una decena de estados de Estados Unidos se preparan para reactivar su economía a lo largo de la próxima semana, pese a que el número de contagios en el país no para de crecer con más de 900.000 y las muertes superan ya las 50.000. Iowa y Mississippi han sido los últimos estados en anunciar que reactivarán las actividades a lo largo de la próxima semana. En el caso de Iowa, con cerca de 4.500 contagios confirmados de COVID-19, los mercados de agricultores abrirán el próximo lunes, mientras que se permitirá a los hospitales llevar a cabo operaciones quirúrgicas no esenciales bajo ciertas condiciones. Por su parte, en Mississippi, con más de 5.400 casos confirmados, el gobernador ha ordenado la reanudación de las actividades de algunos negocios, aunque mantiene las recomendaciones de distanciamiento social y de que la gente permanezca en casa lo máximo posible. Estos estados son los últimos que se han sumado a una lista de varios que han comenzado a adoptar medidas para reactivar sus economías, como Florida, donde las playas y los parques han reabierto, Minnesota, donde algunas tiendas de ocio y de deporte pueden abrir sus puertas y Carolina del Sur y Georgia, que prácticamente han levantado las restricciones a las actividades económicas. También a partir del lunes, Tennessee permitirá que los restaurantes vuelvan a ofrecer servicio en sus locales y que algunos comercios regresen a la actividad siempre y cuando su capacidad no llegue a la mitad de su máximo. Entretanto, durante este fin de semana la policía está pidiendo a residentes de áreas del sur de California que eviten la tentación de ir a la playa con la llegada de las altas temperaturas. Los estados están empezando a reabrir, pese a que la pandemia de COVID-19 avanza inexorablemente en Estados Unidos, el país del mundo más afectado por la pandemia en términos absolutos, donde según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, hay 52.782 fallecidos y 924.576 casos detectados.